Tú me tiras, volando, te conmigo te lo pongo, de septiembre te lo tomo Ya me hacen con algo que diría, tú a mí, allá yo me traeré Se nota cuando me haré, ahí donde uno ya lo sabe que yo te llevaré Dime qué quieres saber, es que tú eres mi bebé Y nosotros qué va a hablar, si no la te llamo ver